Hermanos tenemos que confesar Que nuevamente nos encontramos en Levítico Ante un pasaje complicado Y nuevamente no es complicado Porque la terminología que esté usando No la podamos comprender No es un problema de significado de palabras El problema es Cómo armonizar esto Cómo armonizar y comprender esto En el plan de Dios El libro de Levítico es acerca de cómo el pueblo Debe vivir ante un Dios Santo Pero que tiene que ver el nacimiento De un bebé Y todo un ritual de purificación Que tiene que ver esto Con la santidad de Dios Se dice que hay impureza en el nacimiento de un bebé varón Se dice que hay impureza en el nacimiento de una niña Y además el texto nos dice Qué tipo de sacrificio se debía hacer Una vez los días de la purificación Estaban concluidos Hay varias cosas que debemos tener en mente Si es que vamos a lograr comprender este pasaje En primer lugar Debemos saber que la mujer Es declarada inmunda Ceremonialmente Ceremonialmente es declarada inmunda Después de ser declarada inmunda Si era varón El niño tenía que ser llevado a circuncidar al octavo día Otra celebración religiosa Después Ella tenía que regresar al periodo de purificación Por 33 días Así se cumplían 40 Ahora el problema se agrava Cuando leemos Que si el nacimiento era de una niña Esto se duplica No solo son 8 días Ahora son 2 semanas Y son el doble de días Un total de 80 días De una purificación Y al final se ofrecían Los sacrificios Dependiendo de la capacidad económica de la persona Hermanos Como en la última exposición De Levítico Aquí también Hay unas salidas fáciles Para interpretar el texto Hay unas salidas fáciles Por ejemplo Algunos han propuesto Es que Dios tenía Tanto cuidado de la mujer Que en ese tiempo Había ciertos problemas de salud Que era mejor que estuviese 40 días Purificándose para su salud Ahora cuando le preguntas ¿Y por qué la niña 80? Ah es que la niña es más delicada Y por lo tanto Era un periodo más largo de su cuidado Hermanos No creo que esa es la respuesta En primer lugar Porque esta ley se abolió Una vez Cristo Muere y resucita Y en ese tiempo En el tiempo de Cristo La medicina todavía no avanzaba Lo suficiente Si esa era la causa principal De la ley No es la causa principal De la ley La higiene Hay algo más Y es que si queremos entender El significado y propósito De esta ley Debemos Tener dos cosas en mente En primer lugar Debemos entender Hermanos Que esta es una Impureza ceremonial Impureza ceremonial La semana pasada Hablamos de animales impuros Y se denomina Según las escrituras Al camello Un animal impuro Y hablábamos hermanos Que la razón por la cual Se declara que el camello Es impuro O inmundo No es porque Hay algo en el camello Naturalmente Que lo hace ser inmundo No hay como una propiedad Intrínseca al animal Que lo haga ser impuro La razón Concluimos la vez pasada Es que Dios determinó Ciertas marcas Ciertos distintivos Que fuesen Demostración de la santidad De la misma forma hermanos Aquí Debemos comprender Debemos comprender Que la impureza de la mujer Es ceremonial No hay algo en el parto Tal cual Que la haga Inmunda En sí misma Esta es una impureza Ceremonial Hermanos Aquí debe estar Sonándonos la campanita Entonces En como En entender la forma De como debemos Interpretar esto Es ceremonial Esto quiere decir Que tiene un significado Espiritual Para ellos Y para nosotros Algunos hablan De los diferentes Líquidos Flujos Que puede haber En el parto Y que eso La hacían Naturalmente Inmunda Pero hermanos Si fuese Nuevamente Cuestiones físicas Lo que la haría Inmunda Eso se seguiría Aplicando hasta Hoy en día No es la razón La impureza Es ceremonial Segunda cosa Que nos va a ayudar A comprender Este pasaje Hermanos La repetición De la cuestión De la sangre Versículo 4 Mas ella Permanecerá Treinta y tres días Purificándose De su sangre Esta palabra Se repite Esta frase Se repite Varias veces Versículo 5 Estará Purificándose De su sangre Aquí En primer lugar Entendemos Que la impureza De la mujer Es ceremonial Y entendemos Que El ámbito En donde se encuentra La enseñanza espiritual Está relacionada Con la sangre Que se derrama En el tiempo Del parto Pueden ver hermanos Hermanos La sangre De la mujer Cuando se derrama En el parto Es inmunda En sí misma No Hemos visto Que es una impureza Ceremonial Lo que nos va a ayudar Para entender Entonces Es el concepto De la sangre La sangre Sangre En este acto De la mujer Al dar a luz Está bañado Y acompañado Con sangre Y Dios Desea Enseñar Algo Al pueblo De Israel Y a nosotros Respecto A este evento Hermanos Hermanos Para nosotros El parto Cuando Dios Lo prospera Es una gran bendición No es verdad Es una gran bendición El parto Pero en Israel Cuando una mujer Daba a luz Un tiempo De Solemnidad Una solemne Meditación Debía Acompañar El Parto ¿Por qué? Porque Dios dice Mujer Cuando des a luz Serás Ceremonialmente Impura Deberás Purificarte Deberás Ofrecer Sacrificio Deberás Ofrecer Sacrificio Hermanos Esta era una enseñanza Espiritual Para Israel No solo Para la mujer Aún Para el hombre Y que simboliza Esta purificación Hermanos Simboliza En primer lugar El pecado El pecado El pueblo De Israel En el tiempo Del parto Tenía esta ceremonia De purificación De cuarenta U ochenta Días A fin De que el pueblo Meditara En su realidad De pecado Ahora ¿Dónde está el pecado? Bueno No está en el acto De procreación Dos No está En el parto En sí mismo No hay pecado Ahí No está En los diferentes Procesos Biológicos De la mujer No hay pecado En eso Entonces ¿Por qué La mujer Debía Meditar En el pecado Cuando daba a luz Un hijo Y aquí las palabras De David Nos deben dar Entendimiento Que en pecado Me concibió Mi madre En pecado Me concibió Mi madre O sea La mujer Debía apartarse Ceremonialmente Porque Un concepto Una realidad De pecado Debía estar En su mente Y es esta Hermanos Que ella Daba a luz Si Un ser Creado A la imagen De Dios Que tiene Dignidad Natural En virtud De ser Imagen De Dios Pero Ser O Criatura Que aunque A la imagen De Dios Nacida En pecado Si La mujer Había Dado A luz Un Pecador Y eso Debía Gobernar Su mente En este Tiempo De Purificación La mujer Debía Considerar El hijo En pecado Que había Dado A luz Pero Pero hermanos Meditando Este pasaje Intentando Conocer El significado Real De este Pasaje Para el Pueblo De Israel Y para Nosotros Yo creo Que aún El papá Estaba Involucrado En esto Porque la mujer Estaba inmunda Por 40 días Estaba en purificación Por 40 días Hermanos Esto no solo era Una cuestión De la mujer Esto era algo Que involucraba El mismo corazón Del padre Y es que el padre Debía entender También El pecado En el que Había Nacido El hijo Recuerden No por el simple Hecho del acto De procreación Sino por la naturaleza Caída Que el hombre Engendra El hombre Hereda De sus padres Hermanos Este era un tiempo De meditación Solemne Para la mujer Y para el hombre Respecto a La naturaleza Y la condición Caída Del niño Que acababa De dar A luz Hermanos Ya me imagino Los pensamientos De la judía Piadosa En este momento Pensando Y meditando De como había Procreado Un ser Una criatura Hecha a la imagen De Dios Pero caída Caída Hermanos Hermanas Este era un tiempo De meditación Para la mujer Aún para pensar En el pecado De Eva Aún para meditar En como La insujeción De Eva Trajo Caída Al cosmos Trajo Destrucción Y como Y como ella Podía meditar En este mismo Tiempo De purificación Hermanos Como su Ejemplo Como es que Su vida Podía ser Para edificar O podía ser Para derribar Como nos enseñan Los proverbios De la mujer Piadosa O de la mujer Necia Insensata Oh pero El hombre El hombre Debía meditar En este tiempo Porque hermanos Es verdad Eva fue la que Incurrió Pero Adán Fue el que Era el responsable Este era un tiempo Para su propia Meditación Para entender Como él era llamado A ser sacerdote Del hogar Y dirigir Este Esta casa De forma Piadosa De manera que Su hijo Pudiese crecer En el Señor Ahora Si alguien me pregunta Y por qué Cuarenta días El varón Y por qué Ochenta días La mujer Esta es mi respuesta No Primero quiero aclarar Por qué no Por qué no No porque la mujer Tenga menos valor El sacrificio Para ambos Es lo mismo Ahora Si tú razonas Así Si tú dices No Es que si Es porque Tiene menos valor Entonces La mujer Ochenta días El hombre Cuarenta Y yo te preguntaría Ok Si tener menos tiempo De purificación Implica Más valor Entonces los animales Tienen mucho más Porque duraban Solo un día Para purificarse Cuando alguien Tocaba un animal Duraba un día Para purificarse Cuarenta para un niño Y ochenta para la mujer La respuesta No está en que La mujer Tenía menos valor No está tampoco No creo que la respuesta Está en cuestiones De salud Cuestiones de higiene Ahora Aunque creo Que ese propósito También servía No era la razón Principal Dentro de las opciones Que leí Porque hermanos Este es un capítulo Donde todos los Comentaristas Miren Vamos a llegar A Levítico Dieciséis Y todos los Comentaristas Se aprovechan En Levítico Dieciséis Amplio Extenso Busqué Levítico Doce Y todos Una o dos Páginas Porque es un texto Difícil Pero de entre Todos los que leí Este es el que me parece Más Lo más cercano Ahora si No les parece Lo más cercano Está bien No crean Lo que les voy a decir Pero Mediten ustedes Cuál puede ser Nada más No digan que es Higiene Porque esas son Las salidas fáciles Para interpretar El texto Una opción Que me parece Apropiada Es que Esta mujer Esta Niña Que nacía Iba a estar También En los mismos Procesos De la Madre Así como si hubiese Un poco de paralelo De En ese mismo Momento Simbolizar Que la niña Que había nacido Iba a estar También En esos mismos Procesos De los diferentes Flujos Y demás Ok Eso es bastante Difícil Me gustaría Terminar Con lo que Creo es Muy Claro De entender Y esto Nos dirija A Cristo Para encender Nuestros corazones Para seguirle Alabando Hermanos ¿Cuál era La razón Por la cual La mujer Era Impura Religiosamente ¿Cuál era Cuál es la razón Que Que pasa En el parto Que hacía A la mujer Ceremonialmente Impura ¿Cuál dijimos Que era El El vínculo Sangre Sangre En el parto En el parto Este líquido Santo Para Dios Este líquido Que era Santo Para el Señor Este líquido Que era Una forma De simbolizar La misma Vida La vida De tal manera Que no se podía Derramar Este Derramar Entre hombres Este mismo Líquido Que cuando La mujer Daba a luz Se derramaba Y por lo tanto Dios usaba Este símbolo Para enseñarle A la mujer Verdades espirituales Este mismo Esta misma Substancia La sangre Que hacía Impura Ceremonialmente A la mujer Es la que La regresaba A la santa Comunión Versículo 7 Y él Los ofrecerá Adelante De Jehová Y hará Expiación Por ella Sí La La mujer Era declarada Impura Ceremonialmente Pero la Forma De ser Restaurada A la comunión Era Por derramamiento De sangre Como un Símbolo Anticipado Ya De lo que Cristo Jesús Haría Hermanos Haría con los Hombres Con la humanidad De ser Derramada Su sangre Para la Restauración Pero hermanos Tan grande Es Este sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Que el Apóstol Pablo Puede Decir Por lo Tanto Ya No Hay Ni Varón Ni Mujer No Que no Existan Distinciones Todavía No Que la Mujer Todavía Tenga Que Estar En Sujeción A su Esposo A su Esposo No No Puede Haber Pastoras En la Iglesia Ni Mucho Menos Algunos Desviados Usan Esos textos Tuercen Tuercen Esos textos Para Hacer Su Santa Voluntad No Verdad No Es Santa Voluntad Su Perversa Voluntad Pero El Punto Es Hermanos Que El Derramamiento De la Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Ha Hecho Nula Todas Estas Purificaciones Porque Ahora La Mujer Hermanos Así Como El Varón Han Sido Traídos A una Misma Comunión A un Mismo Templo A un Mismo A una Misma Comunión Con el Trino Dios Hermanos La Purificación De la Mujer Que Se Concluía Con Un Sacrificio De Expiación Por La Inmundicia Ceremonial Que Esta Poseía Apuntaba Hacia El Día En Donde Todas Nuestras Impurezas Todas Nuestras Infirmezas Todas Hermanos Esas Cosas Que Nos Hacen Impuros Para Presentarnos Ante Un Dios Santo Han Sido Limpiadas Y Lavadas Por La Sangre No De Machos Cabríos No De Becerros Sino Del Cordero De Dios Hermanos Que Quita El Pecado Del Mundo Desde El Antiguo Testamento Hermanos Desde Génesis Hasta Malaquías Hay Un Mensaje Que Se Anticipaba Y Esto Era Lo Que Se Anticipaba El Día En Donde El Cordero Quitaría Todas Nuestras Impurezas Para Acercarnos A Adoración Del Vivo Dios Hermano Venimos A Adorar Hoy A Dios Pero No Estás Aquí Porque En tu Vida Cristiana Te Fue Bien En la Semana Y Estás Muy Puro Y Muy Santo Y Vamos A Adorar A Dios Hermanos Aún En Nuestras Más Excelentes Obras Y Aún En Nuestras Mejores Semanas De Vida Cristiana Estamos Manchados Por El Pecado Pero Cristo Hermanos Nos Ha Limpiado Nos Ha Lavado Con Su Sangre Y Ahora Tenemos Acceso A Su Presencia A La Presencia Del Padre Por Su Sacrificio Amén Amén